Uno de los mayores problemas cuando viajas a otro país es el idioma. Y es que si no eres bilingüe o no llevaste tu cursito online, te será difícil encontrar las atracciones turísticas o pedir ayuda. Algunas aplicaciones pueden ser útiles, pero requieren de conexión a Internet constante. Y es por ello que llega Ili, un traductor portátil para viajar tranquilo. Se trata de un pequeño gadget que te permite realizar una traducción simultánea en cualquier momento y lugar, sin conexión a Internet y sin utilizar tu smartphone. Basta con apretar un botón y decir una frase para que automáticamente el dispositivo lo traduzca y lo diga en el otro idioma. Así de simple y efectivo. Ili cuenta con su propio diccionario, con léxico que, según sus responsables, está especialmente dirigido a los viajes, por lo que las preguntas de cómo llegar a un lugar o dónde encontrar cierto establecimiento están cubiertas. Además, en su interior, cuenta con un chip centrado en realizar un correcto reconocimiento de voz, aislando el ruido ambiental. De momento, Ili solo traduce entre el inglés, el chino y el japonés, pero pronto incluirá el francés, tailandés, coreano, español, italiano y el árabe. Para más información, ingresa a www.iamili.com.